qué tal amigos cómo están buenos días pues bueno sólo para para informarles que por ahí tenemos un detallito por ahí de salud pues toda esa consecuencia de pues de la salida y pues de tanto pues de tanto esfuerzo que hace uno en las búsquedas por ahí traemos un problemita en días pasados bueno ya tengo varios meses yo creo como dos o tres meses que traigo un traía un pie que no me dejaba dar el paso no me dejaba caminar no sé si por ahí ya vieron han visto los últimos vídeos hemos venido de más a menos porque de plano no no aguantaba ya caminar en la playa camina uno mucho entre 15 y 17 17 mil pasos más o menos vienen siendo aproximadamente 10 kilómetros entonces no llegaba bien bien mal de mi pues de mi pie me dolió mucho entonces bueno ya acudimos al especialista y pues ya nos dijeron que tenemos este una tendinitis tendinitis del tendón de aquí les traemos un desgaste y una inflamación afortunadamente pues el cuerpo tiene pues tiene esa maravilla de volverlo a regenerar pero con reposo me recetaron muchos meses de reposo muchos meses para poder regenerar esto el tendón de aquí les son los tendones que vienen de la pantorrilla y quedan y llegan al talón entonces ahí ahí es donde no soporto y el dolor entonces no puedo dar el paso y pues no no me es muy difícil ya ya andar así ya por ahí ya ya visité al especialista y pues ya de hecho me dijo que no fuera ni ni a laborar ni hacer mis mis labores verdad pero eso sí no no voy a poder yo tengo quiero trabajar entonces haga de cuenta que no me deja dar el paso no me deja dar el paso entonces uno de las recomendaciones es tomar mucha agua no caer en la deshidratación o sea no asolearse no asolearse que para mí me están diciendo que no vaya a las haciendas esa es una la otra es no caminar no forzar tanto no forzar tanto el tendón para que él se pueda regenerar entonces para mí eso son playas no vayas a las playas entonces y por ahí con la pala pues también empuja a uno y hace mucho mucho esfuerzo se molesta mucho la parte de aquí del tendón entonces este pues la verdad no sé si algunos ya por ahí ya les ha pasado pero no soporta uno el dolor no puedes dar el paso va uno este pues levantando ese pie porque no puedes dar el no puedes dar el paso entonces pues bueno este yo lo que quiero es recuperarme este para poder salir pues ya al 100% porque no 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 puedo no me deja caminar el dolor no sé si por ahí alguno le ha pasado eso no este pero es una tendinitis 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 del tendón de Aquiles y pues bueno eso se manifiesta bueno ahorita ya casi me hice maestro de de la de esa de ese tipo de pues de mal verdad de dolor te puede dar aquí en el hombro en los hombros en las muñecas entonces bueno este vamos a tomar desinflamatorios también son recomendados para ayudar a desinflamar el tendón y que pues vaya recuperando su este pues su estado normal verdad por ahí le estoy subiendo algunos algunos videos cortos voy a estar saliendo ahorita voy a dejar no sé a lo mejor 15 días sin moverme sin poder salir a ningún lado este como le digo afortunadamente con reposo y todo se regenera esa esa parte y si puedo voy a salir a los ríos porque me recomiendan mucho el agua el agua ahí el con bueno son compresas de agua fría y de agua caliente entonces bueno ahí a donde voy está el agua bien helada entonces a lo mejor me puede ayudar y tampoco no hago tanto esfuerzo ahí va ahí en los ríos pues anda uno ahí despacito entonces si tiene mucho que ver también el pie donde como la forma en que pisa uno no todo eso va va de la mano con pues con la rehabilitación nada que ocupamos entonces este bueno pues solo les quería informar por eso por ahí le estoy subiendo algunos videos cortos también está en youtube en facebook en instagram en tiktok también me pueden seguir este con con este nombre con el nombre del canal de youtube así me encuentran en todas las redes sociales entonces por ahí estoy subiendo cortos afortunadamente yo tengo todas mis aventuras grabadas en un en un disco externo por aquí está el disco aquí lo tengo conectado porque tengo todas mis aventuras ahí todas 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 originales en mis en clips originales entonces estoy agarrando los pues así al azar agarro clips tengo demasiados clips gracias a dios podemos estar hasta un año sin hacer nada y yo ahí tengo material verdad para mostrar algunos que pues algunos ya los han visto ya los han seguido desde hace muchos años entonces bueno hay algunos que no los han visto entonces por eso les estoy subiendo por ahí cortos en todas las redes sociales en facebook en instagram en tiktok y pues aquí en youtube verdad lo que pasa es que aquí en youtube solo en el me deja poner un reel de un minuto entonces este pues voy a ver a ver que que les puedo subir ahí de contenido el menor tiempo que se pueda porque no la verdad que no puedo estar sin sin salir pero si me interesa mucho que se me regenere esta parte el tendón de quiles porque la verdad es muy 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 doloroso no puedo uno caminar me da pena andar así en la calle con el pie de otra manera tuviera que traer una muleta para que con una férula me tengan el pie en una sola posición pero pues no necesito apoyarlo apenas con una muleta entonces pues bueno son malas noticias pero a la vez son buenas porque podemos regenerar el esta parte esta parte la se puede regenerar pero con reposo no pues me pegaron ahora si que en la mera pata de palo me pegaron no hombre uno quiere hacer quiero hacer muchas cosas quiero salir a muchos lados pero pues no no este no puedo la verdad no puedo no puede uno dar el paso no puedo caminar entonces pues yo lo recomiendo mucho a los que practican este hobby bueno es que nosotros como anduvimos andamos en los cerros andamos las partes no son planas entonces se se molesta mucho esa parte del tendón hace mucha pues hice está muy expuesto a ese tipo de lesiones el tendón compañeros que andan en en terrenos planos pues no hay ningún problema no no tienen ningún ningún problema nada más usen calzado usen calzado adecuado usen calzado adecuado para para este tipo de hobby yo que soy de pie plano también me me friega mucho porque me perjudica eso que soy de pie plano entonces bueno aquí la pisada tiene que ser pues no tiene que estar de lado ni de tiene que ser recta para que el tendón trabaje bien trabaje bien viene de eso viene de la pantorrilla viene así y llega al talón entonces pues el pie tiene que pisar pisar bien pero bueno este ya 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 me hice casi este especialista en esta en este tipo de enfermedad pero bueno este vamos a tratar de de pues de ponernos ya al cieno para para poder hacer las las salidas bueno esto era todo muchas gracias por por seguirme apoyando en todas mis redes sociales facebook instagram tiktok y pues bueno aquí en youtube también cuídense mucho ya por ahí les voy a estar subiendo videos cortos en estos días saludos gracias